5 de la mañana con 39 minutos, good morning sunshines. ¿Será que el gobierno realmente tiene miedo que los latinos puedan quitarle los mejores trabajos a los gabachos? ¿O qué será? Pues el día de ayer nuevamente volvieron a bloquear el Dream Act. En español creo le llaman la ley del sueño, la cual le proponía dar residencia temporal a unos 65 mil estudiantes indocumentados con buenas calificaciones cada año, quienes una vez graduados de la universidad o ingresan a las Fuerzas Armadas recibirán la residencia legal permanente en los Estados Unidos. El día de ayer el Senado votó por 56 votos a favor y 43 en contra. El Senado de Estados Unidos rechazó ayer el martes el proyecto de la ley Dream Act. Con esto se ve que el gobierno realmente tiene miedo a una nueva generación de latinos ya educados y que cuando nuestros familiares dijeron venimos a este país para salir adelante y darles una buena educación a nuestros hijos, vieron que sí es verdad. Ay, tanto dicen que los latinos les robamos los empleos a los gringos, ahora sí se les está haciendo verdad y sienten ñañaras. Oh, bueno, los que no votaron por el Dream Act han de ser de la familia de esta política. Bueno, pues a las 6 de la mañana, ¿sabías que ya existe un Facebook sexual? No, 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 no.